Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarlos desde el Monumental Estadio Jalisco. Aquí termina el torneo. Los rojinegros del Atlas que ya están eliminados. Monterrey que ya está calificado con una posición asegurada. Aguario, a todo el equipo y a ti, sobre todo a ti, donde quiera que te encuentres. Gracias por acompañarnos. El ida y vuelta. La eliminación directa a los cuartos de final. Buena pelota, cuidado. Media vuelta, revienta. Con otra vez el Atlas, con el dominio de pelotas, Osvaldo Martínez. Y Cijara va cerrando. ¡Bárcelo! ¡Qué pelota peligrosísima! Balón dentro del área. Pelota rebotada. Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo. Pide en mano. Abajo la saca. No la puede. Monterrey haciendo agua en el fondo. Pero la mente ya la tiene también enfocada directamente en el tema de la liguilla. Este partido da la sensación de que, por cumplir, por generar el trámite, nada más. ¡Atención con esta tiro! ¡Gol! ¡Del Atlas! ¡Tanto insistió el Atlas! Atención que va cerrando ya Bigón. También Osvaldo se mete como referente, como posible rematador. ¡Viene el centro! ¡El vuelo del arquero, el tiro! ¡La sacaron en la línea espectacular en el segundo! En el centro de la cancha con Jonathan González. Esta parece importante. Acá viene Rayados. Oportunidad. Huele a gol. Barero en el fondo. Aparece el guardamete Edgar Hernández y se queda con esa pelota. Acá viene el Atlas con Isijara. Se viene el segundo. Isijara dentro del área. ¡Gran recorte! Isijara va a tocar. ¡Corres! Isijara todavía. Fuertes los gritos de Diego Alonso, el uruguayo ahí en la zona técnica. El cobro de los malditos. ¡Bueno! Buscando el marco directo en el fondo. Simplemente vigiló. Maximiliano Besa. ¡Qué gran recorte! Oportunidad. Saldívar la deja pasar y viene Avilés. Se viene el empate. Servicio por parte de Avilés. Oportunidad para Saldívar. Y qué regreso por parte de Robles. Carlito Robles nunca perdió de vista. Le explicamos. Al ser un proyecto tan importante, hay cláusulas de confidencialidad. Claro. Que se están negociando todavía, Dios. Te fuiste, Conchita al mar. Eso es lo que no tenía que ocurrir. Saldívar. Eso es lo que tenías que evitar en un partido como estos. Y más allá de que Saldívar... Como si se tratara de un juego de liguilla. Bien, Osvaldito lo va a hacer directo. El cobro de Osvaldo. 33 grados centígrados. Circula poco el viento. El cobro. Remate de cabeza. ¡BiGON! ¡GON! Carvajal a punto de terminar el partido. ¡Y ahí está! Chacón aventando el derechazo.